Yo soy tú mismo, Escuela de Sabiduría de la No-Dualidad. Si todo lo que ocurre es el resultado de nuestra voluntad, entonces, si rectificamos nuestra voluntad, ¿podemos cambiar lo que nos ocurre? Si lo enfocamos desde un punto de vista dual, en el que la voluntad es lo que nosotros queremos hacer, somos los hacedores, entonces ya nos estamos saliendo de lo que es la enseñanza. Pero si lo enfocamos desde un punto de vista no dual, para mí cuando se habla de voluntad en las enseñanzas, yo lo interpreto como que la única voluntad que nosotros, o sea, lo único que podemos hacer con la voluntad es aplicar esa voluntad a la rendición de lo que se nos presenta en la vida. Entonces, ya no es cuestión de cambiar las cosas o no, porque depende del nivel de rendición y aceptación, pues llegaremos a la comprensión de unas cosas u otras. Que eso cambie el resultado de nuestras acciones, pues serán otras acciones, o sea, serán otros resultados que nos llevarán a comprender otras cosas. Sí, no sé, así es como… Por ejemplo… Cuando se habla de voluntad yo siempre lo interpreto por ahí, pero dime, dime Ernesto. Imagínate que en la vida anterior, resulta de que yo decido sentir un fuerte odio porque un perro me mordió cuando era niño y empecé a desarrollar un fuerte odio hacia los perros. Y los empiezo a maltratar, les pego a lo largo de toda mi vida, hablamos de la vida anterior. Y todo fue porque el perro me mordió cuando yo experimenté un gran miedo a que mi padre se fuera de casa y me abandonara. Se separó de mi madre, se marchó y justo en ese momento el perro me mordió y yo asocié la mordedura del perro con el abandono de mi padre. A partir de ahí, cada vez que veía un perro, sentía que el perro me iba a abandonar si yo no le he pegado, por ejemplo. Imagínate. Ahora llego a esta vida y según lo que seleccionó Bhagavan del Sancita Karma, escogió precisamente los frutos de esta acción. La intención que tuve, la voluntad que yo puse en querer maltratar al perro por asociar su mordedura con el abandono de mi padre y ahora estoy en esta vida y por los frutos de aquello hay un destino para mí, que es que yo tengo que experimentar en esta vida que tenga, imagínate, perros que constantemente entran en mi casa y se hacen pis. Tengo una casa en el campo y constantemente entran, se hacen pis, me muerden los sofás, me muerden los sillones, etc. La pregunta sería, si yo me doy cuenta de que por mi voluntad en otra vida, aquello que me movió a maltratar al perro, que era el miedo a ser abandonado, yo ahora me doy cuenta y rectifico esa voluntad de apoyar mi creencia en el abandono. Si yo libero eso en mi mente, ¿eso causaría un cambio en mi destino, teniendo en cuenta que el destino se ha forjado en base a mi voluntad? A ver si te he entendido bien. Yo creo que el cambio que puede haber, si yo ya estoy llegando a esa comprensión de por qué está sucediendo eso, el cambio puede llegar a si yo sigo poniendo resistencia a ese hecho. Es decir, si yo me doy cuenta y aún así sigo encabezonándome en maltratar a los perros o sigo poniendo esa resistencia, que en este caso es eso, asociarme, asociar ese sentimiento de abandono con el maltrato de los animales o el odio a esos animales, sigo poniendo una resistencia, con lo cual no va a haber cambio. Pero yo me imagino que si ya llegas a esa comprensión, la gracia en sí mismo te seguirá empujando, te seguirá poniendo esa situación delante para que tú llegue un momento que dejes de resistirte. O sea que, pues eso que estabas comentando antes, que ya sufres tanto con algo que al final ya dices, bueno, vale, pues ya. Si llego a comprender completamente lo que me movía a actuar así en esta vida, llego a comprender completamente y abandono totalmente ese propósito, esa intención, ¿dejaré de experimentar aquello que estaba destinado a ocurrir para que yo me liberara de eso o no? Yo creo que la vida ya, aunque se te ponga adelante, como tú ya no reaccionas a eso, porque ya lo has, como si dijese, hemos superado, si quieres llamarlo así, ya has llegado a la comprensión de eso, tú ya no reaccionas a eso, pues probablemente ya no se te presentan la vida o si se te presenta ya te da igual, entonces ya deja de importar. Lo cual sí que cambia, sí que cambia. ¿Qué cambiaría el destino entonces? A ver, cambia cómo tú reaccionas a ese destino. Bien, pero si los acontecimientos que ocurren, ocurren como una proyección de nuestra mente, si eso ya no está en mi mente, ¿puede tomar forma en mi experiencia? Es decir, si lo que es la causa... Ya, ya, ya. ¿Puede seguir tomando forma en mi experiencia? ¿Algo que ya no está en mi mente, que yo ya he trascendido completamente? Yo creo que si lo trasciendes completamente, esa piedra ya no te vuelve a aparecer. Ya no es que no te aparezca la piedra, es que ya no la ves, esa piedra, que puede ser que esté ahí, pero tú ya no tropiezas con eso. O sea, para ti la piedra ya no está, a pesar de que sea una montaña. Ahora, cuando hablamos de voluntad en la enseñanza, es que no sé si lo comprendo mal, porque para mí una cosa son los deseos y otra cosa es la voluntad, muy diferente. Y para mí la voluntad no es lo que yo decido o no decido hacer, porque en mis manos no está nada. Y da igual lo que yo decida si tengo que vivir algo o lo voy a vivir. Depende de cómo reacciones, sufriré más o sufriré menos, o del nivel de comprensión que tenga, o si he superado eso o no. Pero quería que me explicases, cuando estás hablando de voluntad en esta conversación que estamos teniendo, ¿a qué te refieres exactamente? Claro. Realmente sí hay cosas que dependen de nosotros desde nuestro propio punto de vista como ego, mientras no hemos trascendido completamente la ilusión del creer ser hacedores y la ilusión de querer tener una voluntad individual. Pero no podemos obviar, no podemos olvidar de que desde nuestra propia perspectiva totalmente ilusionada, cuando tú decides hacer daño a alguien, eso genera un efecto, genera un fruto. Entonces, desde el punto de vista meramente no dual, no hay ninguna voluntad individual. Pero cuando tú estás soñando, creyendo que de verdad esto va a hacerle daño a alguien y dices una mentira completamente a conciencia de querer engañar, eso genera en ese nivel un fruto. Entonces, en ese sentido decimos que todo aquello que nosotros deseamos o que queremos o que tenemos la intención de, termina generando un fruto que va al sanchita karma, una gana karma que se incorpora al gran almacén kármico, de donde el ser o vagabán selecciona aquellas combinaciones, digamos, de frutos para construir lo que llamamos el pralapta karma, que es lo que vamos a experimentar en la siguiente vida. Te gustaría contar con una orientación, una orientación personal para ir más allá de todo lo que te impide una paz y felicidad constantes? Ahora puedes escribirnos a hola arroba yosoytumismo.com